¡Ahí lo tenés al pelotudo! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo Gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más Video de hoy justamente, tenía ganas de hacer esto hace rato justamente Como verán me estoy volviendo en mi canal muy temático y sobre todo, lucecitas Navidad, 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 hasta Jason se puso la gorra con respecto a la navidad Señoras y señores, parece que perdimos la imagen pero lo que hemos visto habla por sí mismo Fallas técnicas, espere por favor Bien, me desvíes del tema, sí, sí me desvíe del tema Les decía, hace tiempo que tenías ganas de hacer este video Resulta que esto nació acorde, un día estaba ordenando esto acá atrás de fondo Y me encuentro con cuatro tomos de un libro que yo leía cuando era chico Y justamente fue uno de los detonantes de, que a mí me gusta con respecto a lo paranormal, ovnis, etc Que se llama, oculto y lo insólito Grandes, mis grandes temas de lo oculto y lo insólito Que bueno, como verán está un poquito, bastante Este es el tomo número cuatro Y estuve leyendo, esto para que se den idea Es una entrega que se hizo a partir del año 1992 Y bueno, nunca más volvió a salir Y te cuenta cosas como antes No había internet cuando yo era chico Me leía todo esto Resulta que me encuentro con una parte que yo había leído hace muchísimo años atrás Cuando básicamente tenía 10 años, hace muchos siglos atrás En el cual, en un libro como este Ya hablaban de los hombres de negro justamente Entonces recordé que en algún momento de mi vida Cuando era chico, leí este libro como bien les dije Pero me llamó poderosamente la atención volver a encontrar esta parte Mira como está de amarillo esto Que dice acá en la página 725 Los misteriosos hombres de negro Estoy diciendo que esto fue una entrega del año 1992 Y la leía más o menos en los 90 Y ya hablaban de los hombres de negro Miren, los misteriosos hombres de negro Justamente es el tema que vamos a tratar hoy De qué cazo va esto Y si realmente existen o no Eso ya queda a criterio de cada uno Yo creo que netamente los hombres de negro Existen, ya le dieron esa denominación Por identificarlos, etiquetarlos de alguna forma Pero sí estoy completamente seguro Que hay interés por parte de gobiernos En que no se hable de distintas cosas Como por ejemplo Conspiraciones, ovnis, etc. Y en base a eso es lo que va a tratar este video hoy Así que si ustedes ponen por ejemplo Hombres de negro directamente en el Google Lo primero que le va a aparecer en la multipremiada película Es una película que todos conocemos De los años 90 y barra 2000 Onde el protagonista Willy Smith y Tommy Lee Jones Que es justamente la película clásica de los hombres de negro Pero eso tiene una base de una supuesta historia real Que vamos a ver a continuación Y sin más que agregar ¡Comenzamos! Los Men in Black o los hombres de negro Guardan en su mente y en grandes dispositivos Cientos de datos relacionados con ovnis Los encuentros del tercer tipo entre humanos y alienígenas El objetivo de su trabajo es preservar Del conocimiento público todas las visitas Que estos seres hacían, hacen y harán en el planeta Si no haces nada no das lugar a nada Ya te lo decían en la película los hombres de negro Bueno hijo, la cosa está así Los humanos en su mayoría no tienen ni idea No quieren extraterrestres Son felices, creen que tienen bien definidas las cosas Pero ¿Por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían El humano es inteligente Pero la masa es tonta, temerosa, como animales Y tú lo sabes Algunas de sus supuestas características Se pudieron ver en las tres películas homónimas Que llevaron al cine gracias al director Barry Soderfeld En la cual sugirieron los siguientes rasgos característicos Y o actitudes de estos personajes Que pueden variar un poco Las cuales son Visten trajes impecables de negro Viajan en automóviles negros Sobre todo antiguos Cadillac Su test puede ser muy pálida o bien oscura Pudiendo optar por rasgos faciales orientales La voz de estos agentes es de resonancia metálica O algo así como robótico Los modales de los hombres de negro son corteses Pero a la vez intimidantes o amenazantes Se han conocido casos de comunicación telepática Otros sucesos de concertantes O sensación de vivencia orínica En relación de estas personas Como su identidad es misteriosa Se ha creado muchas conjeturas al respecto Por ejemplo, se dice que son miembros Del servicio secreto Sobre todo de los Estados Unidos Aunque se cree que también están En todos los países del planeta Pretenden ocultar los encuentros Entre humanos y extraterrestres Se cree que tienen más actividad En los polos del planeta Es decir, las zonas frías Como Alaska, la Patagonia Argentina Rusia, entre otras También están los que afirman Que los alienígenas están disfrazados Y caminan libremente por el mundo Con empleos y vidas normales En este momento hay cerca de 15.000 alienígenas En el planeta Son bastante decentes Solo tratan de ganarse la vida Tienen que realizar informes Que luego entregan a sus superiores En ellos deben cumplir algunos pasos Que después de que una persona Teniendo contacto visual, verbal O lo que sea con un ovni El testigo o investigador Recibe una visita de los hombres de negro Inmediatamente después de ocurrir el hecho Para que no tenga tiempo de hablar Con otras personas O hacer denuncias a la policía E inclusive hacer mucho más rápido Que la prensa El último caso que se tuvo registro De estos supuestos hombres de negro Fue el supuesto secuestro de esta joven En este clip podemos observar Una joven trabajando En su habitué En lo que va de su jornada laboral Y por allá por la esquina Si prestan atención Van a ver una sombra Como que va entrando alguien Al local Y es ahí cuando En breve hace su aparición Ahí lo tenemos A la persona Un supuesto hombre de negro Fíjense la mano La altura El porte La fisonomía Parece de plástico La persona Intercambian palabras Las cuales no sabemos Esta grabación Le quiero dejar en claro Que es supuestamente Una grabación De un celular Hacia una pantalla De una cámara De seguridad De un lugar Más precisamente Que fue en Alaska La chica saca un arma Se siente intimidada El hombre tira un par de palabras más Como que reflexione O algo así La chica saca Lo que es el cargador Queda como un estado Tipo de hipnosis Se va a su cartera Saca una cámara Va saliendo del mostrador De ahí de su trabajo Recordemos que este es un video Que se supone Es real Se supone que pasó En Alaska Y la chica se va Con el hombre Sin mucho Sin nada de violencia Nada de raro Del otro mundo De acá a que este video Sea cierto Lo dejo al criterio De ustedes Se supone Que es cierto Lo pueden encontrar En YouTube Sin problemas La visita de estos personajes Siempre se supone Que sucede Cuando uno está solo En su casa Y ahí cuando golpean La puerta Y aparece un hombre Todo vestido de negro En ocasiones Con gafas oscuras Se dice Que también No parecen humanos Que siempre están serios Y que son educados Al extremo Todo nació Al menos Para el público ¿No? A partir de la década De los 50 También llamado Los silenciadores Además de eliminar Pruebas Que pudieran Evidenciar Ante la gran masa Social La presencia Equívoca De seres De otros planetas Su origen Es extraño Y confuso También se dice Que pueden ser Espías de la CIA Y de la KGD Por otra parte Estudiosos De los casos De encuentros De ovni Opinan Sobre el tema Que puede ser Cierto Este elemento Que es real Dado que Algunos de ellos Sufrieron Casos Similares De mi punto de vista Y según mi propia experiencia Así como las otras personas Cercanas a mi Considero que se trata De un fenómeno verídico Protagonizado por hombres Que adoptaron Una vestimenta propia De los antiguos Gangsters Italoamericanos No obstante Es un tema Que queda abierto A múltiples Interpretaciones Y bien gente Muchísimas gracias Por estar acá Una vez más Por llegar hasta Esta instancia Del video Recuerden Si quieren ver Las historias Antiguas De estos Hombres de negro Búsquense este Librito Divino Y hermoso Que lo pueden encontrar En Mercado Libre Supongo No debe estar muy caro Tampoco es difícil De encontrar Pero yo ya lo tengo Desde hace muchos Muchos años Porque he leído Muchos libros En mi vida Así que nada gente Si te gustó el video Ya sabes que hacer Dale manito arriba Dale compartir Etcétera Todas las cosas Que ya sabes Y mi nombre es Gustavo Leire No me voy a ir Sin antes recomendarte Mi otro canal Territorio Rock En donde Encontrás todas las noticias Del rock Y ya sabes que hacer Nos veremos En la siguiente Estás en el canal Del Justy Nos vemos Bye